Estoy frente al artista más importante que tiene la música popular mexicana en México y estoy frente a uno de los artes más importantes que tiene este país. Cristian Odal, ¿cómo estás? Ay, hombre, muchas gracias, hombre. Bien contento, Jessy. Muchas gracias por la invitación a tu show. De verdad que desde la primera vez siempre sentí muy bonito estar aquí. La vida que tú tienes aquí, toda tu gente, todos los que nos están escuchando siempre se ponen a seguirnos las redes sociales y nos escriben bien bonito. Entonces, bien agradecido por la oportunidad y contento de estar haciendo promoción aquí a la Ciudad de México. Oye, Cristian, cuéntame qué se siente, porque eso sí quiero que le platiques al público, qué se siente a los 20 años que todo esto esté, o sea, tus discos son consumidos, me estaban diciendo cifras impresionantes, más de 600 o 750 o 700 millones de reproducciones entre todas las plataformas, ganaste un Grammy, Premios Juventud, la gente te quiere, te quiere mucho, porque cuando la gente paga un boleto es porque la gente quiere al artista, llena los lugares, ¿qué se siente tener 20 años y que todo esto esté pasando en tu vida? Es una bendición bien grande, ¿sabes? El simplemente hecho de a los 20 años poder vivir el sueño. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de todo esto lo soñé y poderlo lograr a los 20 años. Yo la verdad pensaba, ¿sabes? Se va a tardar un buen trato, por eso siempre tuve la mentalidad de perseverar y ser positivo con la carrera porque me decían, es que todo esto es un, calmado, me decían, vete calmado, pero todo se vino muy rápido, ¿sabes? Entonces lo veo como una película, es una película lo que yo veo porque no sé cómo explicarte, siento que el tiempo se ha pasado tan rápido y la verdad me pongo a pensar cómo fue que llegamos a este punto y no puedo creer el cariño de la gente, como está la gente ahora, de que va a mis conciertos, que me escribe bien bonito en las redes sociales. Y, ¿sabes? Más que nada porque... ¿Cómo te puedo explicar? A mí me tocaba abrir los conciertos a los artistas, yo tenía esa ilusión de un día poder tener mi show y todo eso. ¿Cuál fue el primer concierto que abriste? El de los Pes del Rancho. ¿Y qué sentiste? No, hombre, mira, yo ya tenía en las redes sociales como que subía videos virales, de que al Facebook y a YouTube y así, pero pues los comenté, es una cosa leer los comentarios, mil comentarios, a ver las miles de personas ahí paradas, impone un montón la gente y al principio yo me acuerdo que estaba, me quería meter detrás de las bocinas porque era demasiado nervio y aparte era muy penoso porque no sabía cómo moverme en el escenario, no sabía desenvolverme, no tenía nada de experiencia en el escenario realmente. Y mira el destino, ahora los plebes quieren abrir tus conciertos. Saludo para los plebes que de verdad los quiero mucho, son unos muchachos bien buena gente y pues que siempre me han abierto las puertas y ahí estamos, ojalá que se haga un duetito pronto otra vez, otra vez un duetito. Son unos tipazos, ¿eh? Sí. Oye, cuéntame una cosa, leí también, porque leí tu biografía, hace hasta dos veces, pero no leí. ¿De la de Wikipedia? Esa. Esa no, no sirve. Ah, no, no digo. Sí. Porque ahí viene una historia como muy romántica, que yo iba a tocar al que te habías ido y que cantabas en restaurantes y todo eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjate, porque hay que, porque yo dije, se me hizo como hasta de película, ¿eh? Sí, se miraba, sí. Sí, o sea, yo dije, no hombre, esto está, pero entonces todo empezó con los plebes, o sea, abriéndole a los plebes. No, empezó por las redes sociales. Ajá. Este, yo nomás subía videos y la gente como que los compartía. ¿Cuál fue el primer video que subiste? El primer video fue Te Fallé. Y ahí fue donde la gente, ah, Cristian, ahí empezó como a conocer al chamaquito de las redes. Y luego, ya el segundo video más, así más visto fue el de Te Voy a Olvidar. Y luego fue Adiós Amor y luego fue ya covers como otra botella y así como, disculpe usted y así. Oye, si tuvieras que subir una canción ahorita, te cuentan, ah, ¿sabes qué, Cristian? Tienes que subir una canción ahorita, un cover ahorita, porque necesitamos que tocar ya sabes, ¿no? ¿Cómo es esto? Ajá. ¿Cuál subirías? ¿Ahorita? ¿Cuál subiría? Sí. Ahorita. Un cover. Te cuenta que vas a volver a empezar con este ciclo de YouTube, de volver a grabarte en la lira, en tu cantón, en tu cuarto. Yo creo que sería la de Marco Antonio, soy la de Te juro que nadie más te amará. Y esa, ¿podríamos escuchar un pedacito aquí o qué? Ah, re. Sí. Digo, no estaba preparada, pero esta sí es una verdadera sorpresa, pero ya que... Dale, sí, sí, sí. ¿Y se hacen los reyes realidad? ¿Josecito, pues? Sí. Re, re, re. Re, re, re. Venga. Ay, ya sí sabe, Jessy. Sí, como yo nomás seguí, dije en un re, dije yo, dije re, ¿verdad? Dije yo, re, re, re. Carmen, re, re. Va a quedar perfecto. Vale, vamos a ver. Voy a ser de cuenta que no exististe. Tú, de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otro camino sigamos, que esta despedida sea por el bien de todos, encontraré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho, marido, que es que me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelvo a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, viaje sin regreso, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho, marido, que es que me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelvo a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, viaje sin regreso, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. ¡Ay, por ti! ¡Ay, por ti! Oye, Cristian, hay otro de los detalles que yo comento siempre, que es algo que hay que acotar, que es que eres el hombre que levantó la mano por el mariachi. Es decir, cuando mucha gente se rajó y se fue al norteño banda, a la banda, al norteño, porque ya hay más géneros que nombres de seres humanos. Es impresionante. Cristian dijo mariachi, 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 y el mariachi. Y es importante porque tú ves cómo lo consumen en Colombia y es impresionante. Sí, sí, sí. Tú ves cómo lo consumen en todo el sur. O sea, el mariachi es el mariachi. Y aquí como que nos rajamos un rato y tú dijiste voy con el mariachi. Y eso, de verdad, te lo tengo que reconocer. No, hombre, muchas gracias. Yo creo que el mariachi siempre ha estado presente en las fiestas, en los restaurantes, en las serenatas, en todas partes. No me ha faltado que ponerlo en la estación de radio, en la televisión. Yo creo que lo más le ha faltado un toque de frescura. Otra vez renovarlo porque realmente el mariachi es muy, muy bello. Y hay letras bellísimas igual. Pero creo que estamos en unos tiempos donde ya la juventud, por ejemplo, quiere escuchar las cosas más directas. O si me explico, como algo más renovado. Entonces, a lo que voy yo, siempre tuve la idea como de, obviamente, respetar las reglas del mariachi, pero darle la frescura. Siempre como una vieja y nueva escuela juntas. ¿El acordeón? Exactamente, sí. Meterle la acordeoncita, las trompetas de banda, que eso fue la idea de mi papá, la producción esa. Porque mi mamá era la que quería mariachi. Entonces yo dije, ah, pues le voy a dar gusto porque era para su cumpleaños. Entonces grabamos la canción de Desamor y cuando me enseñaron los arreglos no me gustaba porque era demasiado mariachi y yo decía, no, pues es que no me veo cantando así porque no siento que era como lo mío. O sea, lo mío era más como bohemio y así. Entonces, ahí fue donde entra mi papá. Le dije, pues quiero algo que se sienta, que soy de Sonora. Y ya, le metí la acordeoncita, le metí las trompetas como de banda. Y, pues ahí poco a poco también me fui incorporando ya en la producción como a meterme los arreglitos, decirle un poquito más. Por ejemplo, aquí está mi tío y el acordeonero son el trompetista de aquí. Esa es la arreglista. ¿Quién es el tío? Ah, pero el tío, ¿quién es? Ah, levante la mano. El tío no suelta la trompeta. Y ahí nos coordinamos y hicimos este proyecto que está bonito, ¿sabes? Hay experiencias súper bellas de que a mí me ha gustado, por ejemplo, que gente adulta escuche mi música. Y a mí eso quiere decir que va por buen camino este rumbo que estamos tomando. De mariachi, obviamente, la deje escuela, pero pues está bien renovado. Mira, Jalapa, Nueva York, Honduras, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Nesa, aquí en el área metropolitana del Estado de México, Catepec también. Catepec. Todos te mandan un abrazo, te reconocen. Qué bonito es sentirse querido, ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. Yo creo que eso es lo que nota el artista. Yo mil veces lo he dicho, ¿sabes? Gracias a Dios la carrera del artista te permite económicamente estar bien, pero es invertir mucho tiempo. Porque, mira, por ejemplo, si no estás en el estudio, estás en concierto. Si no estás en concierto, estás en promoción. Si no estás en promoción, estás viajando. Si me explico, es como, es muy pesada. ¿Cuál es la parte de esa vida que más te gusta? De la vida pesada del artista. Esto que estás diciendo, que el concierto, que el estudio. Es lo que te decía yo, el cariño, cuando yo se cuenta, yo puedo estar cansado y así, digo yo, no manches, que friega, y así. Pero cuando llego al escenario y veo a todo ese público coreando, es cuando digo, vale la pena lo que estoy haciendo. Si me explico, cuando veo historias de las personas, de los sacrificios que hacen, de todo el tiempo que estuvieron esperando, desde dónde viajan, de todo eso, es donde digo, ¿sabes? Es algo muy bonito y ahí es donde vale. Y es a lo que iba, ¿sabes? Yo creo que es lo que nos nutre el artista, porque nosotros hay muchas como cosas buenas que se nos da con esto, con el lado de la fama y todo ese rollo, pero lo más bonito y lo que nutre, lo que verdaderamente, porque yo no podría, ¿sabes? Yo no podría vivir de eso. Yo vivo de los aplausos y del cariño de la gente, porque eso es lo que a mí me motiva, seguir componiendo al que siga grabando canciones y haciendo concierto y todo eso. Oye, es muy complicado después de un himno como el Adiós Amor, que cantaste en Rusia con los seleccionados, que hace rato tomaste una foto con la Copa de Oro, por cierto. Ah, sí. Lo cantan en todos lados, en todas las fiestas, es impresionante. Luego sacar una canción importante, relevante, y esta que me encanta, me encantaría que la cantaras. ¿Cuál? De los besos que... Es poderoso, ya tiene, no sé cuantas semanas, en primer lugar en radio, es impresionante. Esa canción, ¿sabes? Tiene un estreno bien padre, porque yo estaba en el estudio, me estábamos masterizando todo el disco, entonces yo escuchaba esa canción y dije, ay, no va a ser sencillo, porque ya teníamos planeado nosotros los sencillos, como nos reunimos con la disquera, mis papás, y vimos como cuáles eran. Y esa canción no estaba para que fuera sencillo. Entonces, de cuenta que yo me acuerdo que dije, tiene mucho potencial, voy a picar a la gente con este video, ya subo un video de, eh, los besos, gente. Entonces la gente, o sea, el video se fue a viral, igual en Instagram, y la gente la empezaba a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y resulta que cuando salió el disco, se lanzó el video también de ese... Pero yo lo hice porque yo sentía como que tenía mucho potencial, pero no era un sencillo, nomás era un video para que la gente le interesara más. El chiste fue que la gente ya la estaba viendo en la radio, la gente se confundió, de hecho, creían que ya era el nuevo sencillo, y nosotros, pero seguimos con nada nuevo, y todo el rollo de eso. Y fue algo muy bonito porque es algo orgánico, yo creo que esas canciones son las que tienen magia. Es cuando se da uno cuenta que las canciones las hace la gente, ¿no? Exactamente. Los grandes éxitos los hace la gente. Sí. Y este es el vivo ejemplo, entonces en lo que Cristian le da un trago al agua, porque cantar temprano es complicado. Un poquito. ¿Te escuchamos? Dale, dale. Venga. Venga, vámonos. ¡Ay, ay, ay! Yo también te extraño y te recuerdo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más de tu boca. Imagino que comienzo a besar. De los besos que te di amor, ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían pleno. Tampoco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches te recuerdas y los labios tú te muerdes. De los besos que te di amor, ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían pleno. De los besos que te di amor, ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches te recuerdas y los labios tú te muerdes. Cristian Nodal con nosotros. Oye, fíjate que una vez iba yo con alguien, que a mí me soy luego bien metichillo en música. O sea, yo nunca me meto en la vida personal de nadie, es solamente la música. Y me dijeron, oye, chécate esta rola, ¡pum! Y le empecé y dije, ¡ah, que este es un trancazo! Y era Cristian Nodal y Reik. ¡A la mamá! ¿Te lo enseñaron? Fíjate nada más. ¿Cómo anda uno de enterado? Es que así es la vida, de caprichosa. Entonces yo dije, no, qué cosa, es brutal, increíble, ¿cuándo? Pero ya sabes siempre, no, espera, es que el tiempo... Y luego ya sé que está Yatra y, bueno, un pajarito apareció por ahí en piso 21 y no sé qué. ¿Con quién te gustaría grabar fuera de estos tres? Fuera de estos tres. O sea, ¿quién es alguien que tú digas, ¡qué ganas tengo de poder grabar algo con fulanito! Yo tengo tres, tres artistas que yo no me puedo morir sin grabar con él. Está el Buki, Mola Ferte y Alejandro Sanz. No, pues cualquiera de ellos ahorita que nos esté viendo, porque los tres nos siguen... ¡Llame ya! ¡Llame ya! Gracias a la relación, afortunadamente los tres nos siguen en las redes, seguramente van a estar oyendo y van a decir, oye, me apunto. No, hombre, ojalá. Como no. Ojalá, ojalá. La verdad es que sí, a los tres les vendría muy bien. No, yo encantado de la vida, ¿sabes? A mí me gusta mucho aportar al género, que se dé cuenta la gente que esto... Todavía hay muchas puertas que no se han abierto, ¿sabes? Y la música creo que está llegando al punto donde ya la gente... Por ejemplo, antes tenías que tener un estereotipo para escuchar el tipo de música. ¿Sí me explico? O sea, tú no podías ser rockero si no te vestías como rockero. ¿Sí me explico? O si tú escuchabas rock, escuchabas banda. O sea, no, no. Es una cochinada, ¿se cuenta? Y ahora ya la gente llega al punto donde escucha lo que quiere y, ¿sabes? Ya la gente se clava más en el lado musical que en el lado de una imagen o el lado... ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que es el punto como de hacer cosas grandes con otros artistas y yo estoy puesto para eso. Pues, venimos con ese objeto de Piso 21, con Rake. Alejandro me acaba de grabar dos canciones igual. Entonces, ando muy, muy emocionado. No, no puedo decir todavía. Tiene que ver si caen. No, hombre, no. Pero bueno, ya nos estás dando una nota. Ok. ¿Sabes que Alejandro Fernández te grabó dos canciones? Sí. Ah, muy bien. Le viene muy bien al potrillo. Hoy más que no sale que he visto de mariachas, eso sí lo sé. Estaba metiendo voz en Barcelona. En Barcelona, sí. Sí, sí. Tuve yo ahí un par de días ahí. Oye, este... Qué gusto, pero es que no te puedo decir porque me la van a refrescar si no nos cantas a Dios, amor. Ok, sí. Pero antes de que cantes a Dios, amor, les quiero dar una noticia porque, este... Y quiero que sea como una noticia que igual yo pregunté, le dije, oye, Cristian, ya sabes, sí, todo bien, sí la puedes dar. Ah, ok. Entonces, no se va a quedarse acabado. No, 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 ya están pelando los ojos varios ahí, este... Pero a mí me dije, ¿qué se puede decir? Cristian Odal es el primer artista confirmado para el concierto EXA. 21 de septiembre, Foro Sol, grandes estrellas de la música urbana, grandes estrellas de... DJs importantísimos. Qué banchi, no, hombre. Y Cristian Odal va a estar con nosotros. Cristian, gracias por la confianza. 21 de septiembre, Foro Sol. No, hombre, gracias a ustedes porque, tú sabes, para mí, el hecho de presentarme en escenarios donde no es 100% mi público, es oportunidad de que me escuchen más y, de verdad, yo amo la música y me gusta mucho que se nos vaya uniendo más gente y gracias por la plataforma. Tú sabes que se te agradece mucho desde el inicio, las pláticas. Ay, perdón, no iba a decir que más que ibas a estar tú, ¿verdad? Va a estar Yatra también. Yatra, pueden hacer algo ahí. Uy, sí, ya nos aventamos el dueto. Me gusta mucho esta canción, es mi canción favorita porque era bien complicado para mí como componer una canción para él por su color de voz. Y me niegas la oportunidad, aprovecho para emborracharme, las dos son buena excusa al final. Oye, pues estaría bueno armar algo, ¿no? ¿Verdad? Estaría bueno armar algo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Cristian, adiós, amor, ¿no? Adiós, amor, vamos a ver, adiós, amor. Sí, venga. ¡Chale, marito! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nadas igual No eres la misma y me tratas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Me duele perderte Me resignar y olvidarte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos, mi reina Cristian y Guamodal Desde hace tiempo ya nadas igual No eres la misma y me tratas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignar y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ajá, Cristian, vamos con nosotros Cristian, tenemos que despedirnos ¿Cuándo va a estar en concierto acá en la Ciudad de México? Por acá cerca Tenemos una fecha que es sorpresa todavía ¿Es sorpresa, Irma? Es sorpresa Sí, es sorpresa Noviembre, ¿Va? Algo así Es que a mí ya me la dijeron Pero yo no la puedo decir, ¿Va? No, todavía no la puedo Pero aquí vamos a estar promocionándola Seguramente vamos a estar promocionándola Seguro que sí Y la verdad es que lo que no sé es el lugar Es grande Chico, mediano, grande Grande, grande Muy bien Muy bien ¿Es tipo... ¿El formato tipo arena? No ¿No? Ah, bueno Mi querido Cristian, muchas gracias Ay, Diosito Mira, nosotros tenemos Yo no vine emocionando Tengo un chorro de sorpresas aquí Llegó Jessy Valió Cheto, todas las sorpresas ¿Para qué me las cuentan, va? Ay, no Van a ver esos pajaritos Es que... Le vamos a dar unos copetazos ahí Para que... Oye, mi querido Cristian La verdad es que las redes están vueltas locas Todas, muy agradecidas Están pidiendo como locos Que si los podemos despedir con me deje llevar ¿Qué? ¿Qué? Venga Se la saben Se la saben Es que estos muchachos no son mis mariachis Nomás les pusimos el traje Gracias 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 Música 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 Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude armarse atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Y se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay, ahí quedó Ay, ay, ay Cristiano, muchas gracias por estar acá Gracias Tim y Jessy, de verdad de mucho De todo corazón te digo que te agradezco mucho la invitación Y siempre, siempre que nos invitamos a estar acá Me encanta estar aquí, me encanta la vibra El set, los fans y todo Y gracias a todas las personas que nos están escuchando De todo corazón Espero que les agrade mi música Los invito a que escuchen mi nuevo disco Antes de despedirnos Voy a aprovechar para que Si no saben quién es Cristiano Pongan a buscar al chamaquito Y espero y disfruten mi música Y me digan qué les parece En las redes sociales ahí que me escriban Listo, gracias Cristiano